La publicidad a lo largo de los años ha ido cambiando al mismo ritmo que lo hacía la sociedad. Obviamente el objetivo principal de los anuncios es vender el producto, pero si ahora también se busca una imagen de marca o una buena campaña adaptada a los distintos medios en los que se va a presentar, antes iban mucho más a lo loco y no se paraban mucho a pensar si lo que estaban contando era ético o responsable. ¿Cómo poner a unos niños a anunciar tabaco? En la te la lista te traemos ese y otros spots publicitarios igual de locos e impensables hoy en día. Hace unas décadas lo más importante en publicidad era vender el producto a toda costa, aunque la información que ese día se fuese un poquito inventada. Para vender tabaco se llegó a decir que era bueno para las molestias de garganta, que es como si intentas vender una hamburguesa de tres pisos diciendo que te va a ayudar a adelgazar. Lo más loco de todo esto es que muchos de esos anuncios el reclamo publicitario eran niños, como estos que salían en los anuncios de Malboro pidiendo a sus madres que se fumasen un cigarrillo. Y aunque no os lo creáis, a todo el mundo le parecía normal. Si se juntaban un mismo anuncio niños y tabaco, obviamente nadie iba a poner pegas a juntar adultos y tabaco, aunque ese adulto fuese el mismísimo Papá Noel. Ese señor tan puro y angelical que reparte felicidad cada noche buena no debería tener ni un solo atisbo de oscuridad. Pero a los señores publicitarios de la época les daba un poquito igual, así que debieron pensar que ¿por qué no elegirlo como cara visible de la marca de tabaco Murat? Es que nadie va a pensar en los niños. Cuando decimos que lo que querían las agencias de publicidad era vender, no lo decimos a lo loco. En los años 60 Cruzcampo, entre otras muchas marcas cerveceras, vendían su producto con niños, repartiéndose una litrona y diciendo que la cerveza era para todos, que era digestiva y que se la des a tu hijo de 5 años después del bocadillo de chorizo de la merienda para que le entre mucho, mucho mejor. En otros anuncios, un abuelo brinda con su pequeña nieta o una madre la pone en la mesa ante la feliz mirada de su hija adolescente. Estaban muy convencidos de que era algo que debían beber todos y con ello se referían a todos. Pero la cerveza no era la única bebida alcohólica que la publicidad mezclaba con niños sin que ocurriese absolutamente nada, sino que el vino también era vendido como una bebida súper natural y habitual en la infancia. Por ejemplo, el vino Sansón anunciaba su producto con un niño apoyado en la botella, pero hubo una marca que fue mucho más allá, Kina San Clemente. No fue solo que salesen niños en sus anuncios, ni que incitasen a esos niños a beber vino como si fuese un batido de chocolate, sino que crearon un personaje para su campaña. Y sí, ese personaje era un niño, Quinito. Protagonizó spots televisivos, carteles y tiras cómicas y en todos ellos salía con su copita de vino, claro. Y triunfó tantísimo que hasta hicieron merchandising de Quinito, el niño borrachín. Vale, que antes no estaba tan mal visto dar un poquito de vino cerveza a los críos, pero aquí en San Clemente se le fue un poquito de las manos. Hablar de un anuncio que refleje violencia en los niños hoy en día no da lugar a otra cosa que no sea una campaña que denuncie esta situación, pero hace unos años no hubiese estado tan claro. Un ejemplo es este spot de Chiquilín en el que dos niños se han peleado en un ring de boxeo por una de sus galletas y en el que hay un claro ganador y, por tanto, un claro perdedor. Vale que con la merienda no se juega, pero de ahí a poner a dos niños a darse puñetazos me parece excesivo. Lo que escandaliza de los anuncios anteriores es que se utilizan a los niños para promocionar tabaco o alcohol, pero los productos en sí están más que normalizados en nuestra vida cotidiana. Lo que sí nos ha pillado por sorpresas ver cómo se anunciaban cosas que hoy en día serían impensables, como productos que tuviesen cocaína o heroína. Sí, caramelos, jarabes o remedios contra el dolor de muelas que proclamaban alegremente sus loquísimos ingredientes. ¿Te imaginas qué pasaría hoy si se intentase vender un jarabe con heroína para niños con niños? No habría redes sociales suficientes para que entrasen todas las quejas e indignaciones. Queridos milenias que habéis sido educados en el respeto, la diversidad y la multiculturalidad. ¿Qué diríais si de repente ahora vieseis un anuncio de un jabón que para remarcar lo bueno que es, lo hiciese diciendo que puede hasta lavar a un negro? ¿Fliparías, verdad? Pues eso pasó y no una ni dos veces. Porque hubo un tiempo en el que no eran pocas las marcas de jabones que lo hacían con total impunidad. Aunque se ha avanzado mucho, aún queda bastante racismo en nuestra sociedad y el mundo de la publicidad no se escapa de él. Un buen ejemplo de que aún nos queda mucho por hacer es la polémica que hubo hace unos años cuando L'Oréal aclaró la piel de la afroamericana Beyoncé. Igual usó el milagro Showabon Fairy para ello. Todo lo que hemos visto hasta ahora era fuerte, pero quedaba una sorpresa final. El peor anuncio con niños que se ha hecho nunca fue uno que vendía a los propios niños. En 1948 aparecía una foto en la portada de los periódicos en las que aparecían cuatro niños sentados en las escaleras exteriores de una casa, al lado de un cartel que pone cuatro niños a la venta. Y de fondo una señora a la que no se le ve la cabeza, como a los padres de vaca y pollo. Muchos años más tarde, esos niños se pusieron en contacto y consiguieron conocerse. Y mientras uno de los chicos defendía a su madre alegando que posiblemente las circunstancias y la pobreza le llevaran a hacer eso, una de sus hermanas dice que no ha perdonado a esa señora que fue capaz de venderla por dos dólares. Qué fuerte todo, ¿verdad? ¿Qué os han parecido estos anuncios protagonizados por niños? ¿Los conocíais?